Experimenta tu desarrollo profesional y personal con bases fundamentales como Dios, respeto, disciplina y educación. En Yulimai, la carrera de perito en Administración de Empresas prepara profesionales, líderes competitivos en Administración Personal y Empresarial, con técnicas y herramientas actualizadas para crear y gerenciar toda clase de empresas. Porque en Yulimai desarrollas conocimientos e innovación tecnológica en la Administración, Mercadotecnia, Economía e Investigación, fundamentados en el Derecho Laboral, Mercantil y Gubernamental. Por la excelencia que nos caracteriza, seguimos formando y graduando miles de profesionales. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. ¡Inscríbete hoy! Colegio Yulimai PC. Educación que transforma vidas. 연� Ondas dos Todos Oficiado ¿Cuál es el tiempo? En el tiempo. En LA ASICkind. En el tiempo. En el tiempo. En el tiempo.